¡Holis! ¡Holis, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina. Tu bella amiga. Hoy vamos a hablar de las peores macanas que hiciste en tu trabajo. Que capaz te costaron tu puesto laboral o capaz no, pero te metieron en grandes problemas. Ustedes me mandaron sus anécdotas a djfaronachorra.gmail.com Yo elegí las mejores y ahora voy a leer la primera. A mí no, pero a una chica con la que trabajaba en un bazar coreano se le cayó una paleta de sombras de 14 lucas. Encima se lo estaba mostrando una clienta. ¡Ay no! Ese debe ser el mayor miedo. Esos como vieron los TikToks. No sé si son TikToks o videos en YouTube de tipo compilados de fails. Que siempre hay uno que, tipo en Estados Unidos hacen mucho esto, que en los supermercados tenés como montañas de vino, tipo de botellas de vino. Pero montañas que están hechas como si fuera un árbol de Navidad, ponen una cosa así. Y justo uno saca un vino y se vienen todos abajo y el chabón queda como mirando. ¡Ay no, no! Lo desesperante que sea que te pase eso. Fue la cantidad de plata que es. O sea, es un montón y supongo que lo tenés que pagar. No sé si hay un seguro que te cubre eso. No, yo me muero. Me muero si me pasa eso. No me pasó nunca. Pero por eso vieron que está el cartel siempre de no tocar. Porque claro, a veces tocas cosas que decís, esto se llega a caer. Aparte de limpiar eso, sí. Lo que debe ser limpiar eso. Los vidrios, todo y la plata. No, no, me muero. Me muero. No me pasó nunca, por suerte. Tiré tarjetas de crédito sin romper. Trabajaba en un banco. El HDP, el de limpieza, lo dejó en la vereda. Es como tirar plata. Cinco días de suspensión. No, claro. Pero ¿cómo no vas a tirar tarjeta de crédito sin romper? Claro, no, no. Pero ¿por qué harías eso? Igual, ojo, teóricamente, si te renovan la tarjeta, la tarjeta vieja te debería quedar inhabilitada. O sea que si la tirás, nadie la debería poder usar. Pero igual es re peligroso. Yo, cada vez que tiro una tarjeta, hago todo, o sea, todo un proceso que básicamente, primero, no tiro tarjetas. Solamente las tiro cuando no me queda otra. Tipo, pasaron cinco años y no sé qué. Segundo, las corto, pero con micro ped... Además, vieron que es difícil cortar una tarjeta de crédito. Entonces, tenés que cortar y ya es medio molesto. La tijera tiene que hacer mucha fuerza. A veces se te rompe la tijera. Entonces, primero la corto en la mitad. Después la vuelvo a cortar. Después la doblo. Tipo, voy doblando. Corto, 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 corto. Tipo, soy el joven manos de tijera. Tipo, pa, 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 pa. Corto, corto, pedacito, pedacito, pedacito. Tiro dos pedacitos en el tacho de basura. Dejo pasar una semana. Después tiro otros tres. Les juro. O sea, lo voy tirando muy así. Además, como si dice alguien en la puerta de mi casa esperando dos semanas a ver los próximos pedacitos que tira Martín Sirio. Pero no, no, no. Pero los voy tirando así y los voy distribuyendo. Después salgo a la calle y tiro otros dos en un tacho de basura. Ay, entonces es un proceso tan largo, tan largo, que me deprime y por eso es que nunca tiro tarjetas de crédito. Porque hacer todo eso me come la vida, chicos. Sería más rápido prender la fuego directamente. Que yo ahora que estoy pensando digo sí. ¿Por qué no prendí fuego las tarjetas, no? Yo hago lo mismo y soy re pobre. No, pero no tiene que ver con ser pobre o no ser pobre. Yo siempre hice lo mismo. O sea, cuando era pobre también hacía lo mismo. O sea, es un tema de persecuta. No es un tema de tener o no tener. Volado en dagmer de las tarjetas. Claro, era el dagmer de las tarjetas. La ponía en un bidón lleno de químicos. Trabajaba en sistemas. Teníamos acceso a las PCs de todos los empleados y a veces chusmeábamos lo que guardaban. Entramos en la PC de una secretaria de una persona grosa. Tenía fotos rezando, amando y haciendo el amor. Ah, claro, rezando, perdonando, santificando, bendiciendo y haciendo el amor con los obreros de su casa en construcción. ¿Pero cómo tenía fotos? ¿Por qué tenía fotos de eso? Por lo menos no me imagino haciendo fiki-fi con un obrero de tu casa y diciéndole, che, para, selfie. Tipo, no, no me imagino eso. De alguna forma esto se descubrió. Ay, de alguna forma esto se descubrió. Claro, la ves a haber viralizado vos. Y cuando preguntaron quién había sido, nos hicimos los bolú. Y terminamos echando a un pibe que nada que ver. Siempre nos arrepentimos. Igual el pibe consiguió mejor trabajo. Ay, no, pero flor de turros. Y además, más allá que risa, risa, pero es como no. O sea, claro, para, para. Ahora es que estoy pensando. ¿Viralizaron fotos privadas de una persona? No, 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 no. No, perdón, perdón, perdón. Ahora que estoy cayendo, primero empecé a reír. Pero ahora que estoy pensando, digo, no, es horrible. Flor de turros. Sí, es que, bueno, perdón, chicos. Es que hay que hablar bien ahora. Ahora vamos a hablar con propiedad. Pero sí. O sea, volados en Agustín de gran hermano. ¿Cómo van a hacer eso? Pero es que además, a vos te puede parecer divertido, pero es la intimidad más íntima de otra persona. Y además, si las tiene en la computadora, bueno, por algo será. Si no las quiso exponer la persona. No, no, muy mal. Y además que se sientan las más culpables porque echaron al pibe que nada que ver y no culpables por... O sea, todo lo que hicieron fue muy de malas personas, pero posta. Porque hicieron echar a un pibe que nada que ver, que encontró un trabajo mejor, pero podría no haberlo encontrado. Y expusieron a una persona en algo súper íntimo. No, horrible. Se tienen que arrepentir de muchas cosas, ¿no? No solamente de eso. Ay, perdón, yo siento que estoy bajando línea, pero no, sí. ¿No tuvieron un poco de introspección para decir qué desastre lo que hicimos? O sea, porque de verdad, pero es algo que es de mala gente. O sea, no es una travesura. Siguiente anécdota. Hola, Martina. Es una pavada, pero cada vez... Bueno, si es una pavada no lo cuentes. Ah, eso es... Re malo, re turro. Hola, Martina. Es una pavada, pero cada vez que me acuerdo me da risa. Trabajo la comunicación de un gobierno y en 2012, cuando recién empezábamos el equipo de redes, el gobierno organizaba un recital que tenía como número principal a Andrés Calamaro. Para comunicar el evento, armamos un flyer anunciando el show. Lo revisamos más o menos cinco personas y dimos el ok. Se mandaron a imprimir como 10.000 copias y lo publicamos en las redes oficiales. Decía Andrés Calarramo. Sí, era bastante pavo, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Fui remate, ¿no? Claro, es que no, igual entiendo que para ella debe ser como... La vez que nos confundimos y escribimos Calamardo. Pero no, salvo para vos, no es gracioso para nadie más. Además, ella me imagino que la debe contar en las fiestas familiares, tipo en las reuniones, en Navidad, como la anécdota. Ahí una vez no sabe lo... Y todo el mundo se queda así. Pero ella es la anécdota de su vida, ¿entienden? Uno de los highlights que tuvo su vida, una de las cosas más graciosas que vio. No, perdón, igual la estoy rematando, ¿no? Te amo, te amo. I love you, Obama. Una vez trabajando en un kiosco, época 2014, estaba atendiendo a mil. De repente llega un hombre todo vestido con ropa de trabajador y me dice, soy el del agua. El señor se va para la parte de atrás, mueve un par de cajones de coca y me dice, son 300 pesos, ahora te traigo el agua. Yo, como una bolú, se los di y lo veo que cruza la calle y se toma un taxi. Yo pensando que iba a volver con el agua. Después, cuando pasó una hora que no volvió, me di cuenta que me había robado de la forma más estúpida. Es que, igual, en este tipo de laburos, así de atención al cliente, repasa que siempre viene uno que te arregla el aire, que te arregla el agua. Y gente que vos no sabés, porque capaz lo llamaron de otro turno, tipo el turno mañana y vos estás en el turno noche. Y vos medio que lo dejás pasar y no preguntás. Eso sí, a mí me pasó en el cibercafe chino. Yo a la gente que he dejado entrar, que se van para el fondo y que decís, yo no sé, este hombre capaz es un asesino serial y está matando gente. No sé qué está haciendo. Además, al fondo estaban las computadoras, tipo de los chicos que jugaban, tipo los que jugaban al Counter, al Argentum y todo eso. Y vos lo dejás pasar. Sí, sí, pase, buen hombre. Vengo a arreglar el agua. Sí, pase. Y decís, pero ¿por qué tiene que pasar a la sala donde están los pendejos jugando al Counter Strike? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero vos lo dejás pasar igual. El inspector de billeteras. Claro, es el inspector de billeteras. Martina, no estás poniendo nota, no es verdad. ¿Pero dónde tengo las paletitas? Acá. No. Ay, no sé dónde las tengo. Ay, pará. No, chicos, bueno, hoy no hay nota. Hoy no hay nota. ¿Dónde están las paletitas? Igual no las dejé. Ay, no sé, no sé. Bueno, pará. Pontoa con los dedos. Ok. Me retan. Bueno, pará. Nueve. 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 No te llegaste el diez porque tampoco nos doblamos en el piso de la risa. Ah, están acá, están acá, están acá. Pará. Ahí están. Ahora sí, ahora sí. Martina, yo trabajaba en una oficina y estaba sola todo el día. Cuando estaba aburrida ponía mis lolas y la jaycon en el escáner o impresora e imprimía en el papel. Tenía una carpeta armada con mis impresiones. No sé si esto será verdad porque esto lo he visto en muchos videos clips. Tipo la típica que se levantan la pollera y se sientan en la fotocopiadora. Pero me divierte mucho si alguien lo haya hecho. Amo la palabra lolas. Sí, a mí también me encanta mis lolas. Mis lolitas. ¿Te gustan mis lolas? Mis lolas me da como la cola de adelante. Me da como el mismo calibre de palabra. Como tipo de palabra que yo no sabía jamás salvo que sea irónicamente. El olor de la fotocopiadora, claro. El olor. El olor a leche materna. Una compañera que era encargada del depósito hacía el amor con uno de los empleados de su sector. Y un día se fueron de mambo y tiraron una estantería de material de vidrio de laboratorio que es súper caro. Obvio lo rajaron a él pues ella encargada. Al día de hoy sigue haciendo el amor con otros pero con carpa. Es que yo creo que cualquier trabajo que tenga un depósito siempre terminás haciendo el amor. Un dos. Pues la anécdota fue un poco mala. Pero sí, me imagino que sí. ¿Todo trabajo donde haya un sucuchito? Yo hasta en el call center me acuerdo, yo nunca, pero sí me acuerdo que tenía amigas que perdonaban a otros empleados en los baños. Se tomaban un break. Porque en el call center a nosotros nos daban. Teníamos, ¿cuánto eran? Creo que 15 minutos de break por día. 15 minutos. Ahí era una locura. Que había que aprovecharlos. Tenías 15 minutos de break como de almuerzo y 5 minutos de café. Los 5 minutos de café. Ay, no, no. Pero creo que en ese call center nadie se tomó un café. Pero todos se tomaban esos 5 minutos. Iban al baño. Porque además había como un chat interno. Y tenías también el mail interno. Entonces vos te ibas escribiendo con todo. Ibas acordando. Yo nunca hice nada, pero obvio que siempre, cuando había uno o dos gays, estábamos como, a ver, activo acto paz. Y empezábamos tipo a chichonear. Coqueteábamos por ahí. Pero las chicas y los chicos heterosexuales, que eran mayoría, imagínense, pero esos baños. Además, medio como que arreglábamos, che, voy a ir ahora. 5 minutos, por favor, que no venga nadie. Entonces, claro, se encerraban ahí. 5 minutos en esos lugares, en el coso que es para hacer lo segundo. Y después volvían a atender. Tipo, se secaban la tele así con un trapito y volvían. Buenas tardes, mi nombre es Solange. ¿En qué lo puedo ayudar? El mejor break. Se tomaban café con leche, pero sin café. Solo la leche. Yo trabajaba vendiendo celulares en una marca súper conocida. Estaba ordenando el depósito y se me cayó un S22 Ultra. Ah, o sea, esto pasó ahora, porque S22 no es de ahora. Se me cayó un S22 Ultra al balde con agua podrida de una semana que se usó para lavar el piso. Lo peor de todo es que me vieron las cámaras y nunca me dijeron nada. No sabía si algún día me iban a echar. Me reasusté. El cero lo vendí, pues no voy a apagar ese teléfono. La caja tenía un olor a... Todos los días le poníamos perfume. ¡Ay, no! O sea, pobre la persona que lo compró. Claro, pero además las cajas de celulares vienen como cerradas bien con papel de plástico, que si se te cae el agua, supuestamente papel como que repele el agua. Pero si se te cae adentro de un balde, pobre la persona. Pero claro, entiende igual. Es como, sí, no lo vas a... O sea, no lo vas a absorber vos. Te pongo un 2 igual. Un 2 por mala... Porque no se hace eso. Pobre la persona con lo que le dar costó comprar el teléfono. Pobre el dueño del celular, claro. Y además me imagino el dueño abriendo el teléfono y viendo el teléfono que pasa un poquitín sucio. Vieron porque el agua, aunque se seque, si estaba sucia y turbia, queda como medio erroneosa. Y capaz pensando, ah, esto debe ser cuando vino de Japón, capaz en la aduana, la humedad, si supiera. Trabajé en una famosa cafetería de mi ciudad. Abo cuando me dicen, por favor háblenme siempre así. Como en una conocida marca de celulares. Aunque después digan S22 y claramente estamos todos sabiendo que es Samsung. Pero hablen porque me gusta porque parece Lam. Como que es un enigmático. Trabajé en una famosa cafetería de mi ciudad. Un compañero de laburo dejó una bandeja de tortitas afuera de la heladera. Y al otro día todas las tortas estaban echadas a perder y comidas por las ratas del depósito. Se las hicieron pagar 10.000 pesos. Y las menos feas se vendieron igual. Nunca más comí algo de ahí. Ay, claro, es que obvio que lo venden igual. Las historias que debe haber de panaderías. Vieron que algo se te pone medio con moho y que lo raspás. O cucarachas caminando arriba de facturas que la cucaracha sigue caminando y sigue su camino. Y vos la factura esa no la tirás por donde estuvo caminando la cucaracha por arriba. La vendés. Obvio que la vendés. Es un desastre. Y uno sabe esas cosas. Y por algún motivo seguimos comprando. Porque bueno, obvio. ¿Qué vas a hacer? Te vas a dejar de comprar. Yo trabajo en un hogar de ancianas que... Ah, perdón. No me acuerdo ni cuál era la anécdota, chicos. Perdón, estoy medio dormida. Te voy a poner un 2. Porque si no me acuerdo cuál era la anécdota es porque no era muy buena. 2. Yo trabajo en un hogar de ancianas que lo manejan unas monjas. Uy, lo que debe ser ese hogar. Ay, no, no, no. El torterío que debe... Además, de ancianas. No de anciano. Un hogar de ancianas que lo manejan unas monjas. Cuestión que hice unas empanadas de pollo. Y una de las monjas de angurrienta se robó un par y se las fue a comer a su habitación. Y al rato la encontraron muy arragantada con las empanadas en la boca y en la mano. Ay, no. Ay, no, no. Pero qué turbio. Pero además que la encontraron... ¿Se arragantó con una empanada? Es como karma hice bits. Instant karma. Pero un karma muy pesuti. Porque la verdad que el karma se fue al carajo. Es como karma menos. Menos, menos. Porque tipo... Es como se comió una empanada. Déjela vivir. Free monja. Free empanada. ¿Sabés qué? Igual. Mirá, te lo ganaste. 10. Aleluya. Sí, sí, sí. Encima se reía, claro. Encima hace chistes. Ay, la maté yo. Jaja, arre. No es el momento de chistes, señora. Por favor, un poco de decoro. Ahora, qué muerte estúpida esa es la de morir atragantada por una empanada. Es como la muerte menos icónica del universo. La muerte más ridícula. Igual, ojo. Obvio que prefiero morirme así antes que morirme de una forma icónica, pero de cáncer, con metástasis, tipo cinco años luchándola. No, no. Prefiero la empanada. Es que en realidad, perdón. Ahora que lo piso, es la mejor muerte. Sí, yo el día que muera me encantaría morir de algo así. De algo muy estúpido. O muy voy caminando y me cayó un rayo. Tipo, porque es un microsegundo. Ni siquiera te das cuenta. Te cayó el rayo o sea, es un microsegundo. Yo una vez trabajando en una conocida casa de comidas rápidas, queriendo darlo todo, no me di cuenta y seguí cocinando hamburguesas como si no hubiera un mañana. Resulta que era martes. El local estaba dentro de un shopping y entre semana no va ni el loro. La cuestión es que cociné 95 carnes de hamburguesas de más que luego tiraron. En fin, por suerte no me lo descontaron. Ya te adoro. Ay, no. Pero igual, ¿se cocina como por adelantado? Yo pensé que se cocinaba a pedido en los locales de hamburguesa. Porque siempre que vos vas y pedís, no te lo dan en el momento. No es que ya lo tienen preparado y te lo dan. O sea, tiran la comanda atrás. Comanda. Aprendí esa palabra hace poco. La comanda es cuando es la orden. Tiran la comanda atrás y te lo preparan. Trabajé en un salón de fiestas infantiles. La dueña ofrecía como catering para los chicos pisetitas, coca y panchos. Claro, era como la Navidad en mi casa. Y chisitos y papas fritas. Las pisetitas tiraban como dos meses. Nos obligaban a rascarles el queso viejo y ponerles nuevo arriba. Hacía hasta que se ponían verdes. Las cocas las robaban de las que llevaban los adultos y los panchos. Mejor no saber. Ay, no. Trabajaba de administrativa y le mandé un chat a mi compañera criticando a la jefa. Mi compañera me respondió, yo no lo creo así. Esa respuesta por parte de mi compañera me llamó la atención. Uy, no. Claro, cuando te responde así. Y decís, che, pero si es mi amiga y siempre la recriticamos. Como, ¿por qué? Ahí ya sabés que te mandaste una cagada. Levanto la vista para ver a mi compañera y en el escritorio de ella estaba sentada la jefa. Me busqué otro trabajo y me fui a las pocas semanas. Ay. No, no, mirá, te voy a poner un 9. No, un 9 por... Ay, no, no. Pero además criticar a tu jefe con el mail laboral, pero hay que ser más boludo. Por eso no va a 10. No, qué incómodo. Bueno, yo les conté... Seguro que sí, les conté. Yo entré a trabajar con un amigo a el call center de personal. Yo trabajé en todas las telefonías celulares. En call center. Entramos a trabajar y la verdad que teníamos 19 años, 20 años, no me acuerdo. Teníamos... Con Pablo entré, de hecho. Y éramos re pendejos. Me acuerdo que siempre nos mandábamos mail, boludeando, que hacemos el fin de no sé qué. Todo el tiempo. Mail, 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 mail. Y en una yo escribo... Quiero leche. Pero literal todo mayúscula, el tamaño de letra más grande era quiero leche y ta-ta. Tipo signo de exclamación, exclamación, exclamación. Cuando lo voy a mandar pongo la P que automáticamente me salía Pablo. Entonces me sale Pablo. Apreto tipo todo de memoria y pongo enviar. Era otro Pablo. Era Pablo de Recursos Humanos. Era un directivo de Recursos Humanos. Ay, no. En el momento que veo Pablo X, Bustamante, no me acuerdo. X apellido, pero que sabía porque fue el que me tomó la entrevista. Ay, no, 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 no. No me daba la mano para... Tipo, virgo, sí. Pero además ya está, ya lo mandé, ya lo mandé. Ya lo mandé. Ay, no, no, me quería matar. Entonces yo le empiezo a escribir tipo a mi supervisora, que también tenía buena onda. Le digo, ay, boluda, ¿no sabes lo que me pasó? Además todo, ya ven, ay, boluda. Y mi supervisora, basta de escribir estas cosas por el mail interno de la empresa. Yo no podía parar. Era como Tini ventilando, ¿vieron? Como pará, pará. Pará de mandarte macanas. Tipo, yo no paraba de hacer macanas. Y me dijo, no, no, pará, pará. Entonces me dice, mandá un mail. Mandá un mail y decidí que te confundiste, que te sacaron de contexto. Esto no es lo que parece. Estoy hablando de algo laboral. Podemos decir, era imposible, chicos, disfrazarlo. Porque era quiero leche en mayúscula en tamaño Times New Roman, la letra más grande que había en el Outlook. Y leche, con la E sin exclamación. Sin exclamación es que, ay, no, 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 no. Mandé un mail pidiendo disculpas. Además, era como, tipo, ni me acuerdo qué puse, pero había puesto algo como, este mail fue un error. Una cosa así, como, pero vamos a ver, ¿cómo es un error? Que, tipo, un espíritu agarró mis manos y empezó a teclear quiero leche. O sea, no fue un error. El error fue la persona a la que se lo mandaste, pero el mail no fue un error. Tipo, lo querías poner. Quiero leche, para el café, claro. Faltaba una parte del mail, para el café. Nunca me contestaron, por suerte. Nunca se habló del tema. No hubo sanciones, no hubo nada. Fue como que no pasó ese mail. Menos mal. Ay, no, no, qué suertuda que fui ahí, ¿eh? Se me trabó la E, claro. Igual que se te haya trabado la E. Era como, además leche con, lo escribí con X. Tipo, yo siempre, no sé por qué, pero siempre escribía así con X la CH. Entonces, es como, claro, quiero leche. Martina, laburo para un proveedor de un famoso supermercado peruano. En mi primera semana, acompañé a los chicos que entregaban mercadería a los supers. En una de esas, uno de los ayudantes, que era nuevo, mueve con un cochecito dos columnas de cajones de mercadería, con tanta mala suerte que se resbala y se le cae todo. Ensaladas, frutas picadas, verduras empacadas. Le hicieron pagar todo en seis cómodas cuotas sin interés. Más de 400 dólares perdidos para el pobre pibe. No. Ahora, ¿no es ilegal que te hagan pagar? Porque todo bien, pero son como los riesgos que puede tener el oficio. O sea, te podés equivocar y se te puede caer. Sobre todo en supermercados, que tienen un margen de ganancia enorme. Son cadenas que, dale. Si me decís que es un supermercado familiar, ponele. Que igual tampoco, porque bueno, el dueño también tiene que estar, son los, ¿no? Puede haber problemas, yo qué sé. Pero me da que es ilegal eso. O sea, ¿no te pueden hacer pagar a vos algo que, bueno, te están contratando, sos nuevo, no tenés experiencia? Claro, deberían tener para cubrir esas cosas. Los accidentes pasan. Claro, además debería haber también un seguro, imagino. Como hay un seguro, vieron de hogar, que si te roban o se te rompe algo, te lo pagan. A mí me robaron laburando de cajero y me descontaron todo. 4.000 pesos uruguayos. Es que además, para mí te lo descuentan como onda, vas a aprender a no hacerlo nunca más. Pero la realidad es que son accidentes. Es como, o si te roban plata de la caja. Bueno, es una que te robaron. O sea, no es que vos lo generaste o cómo estabas vestida para que te tocaran. ¿Vieron lo mismo? O sea, es como, bueno, me robaron. ¿Cómo puedo hacer yo que no me pase más? O sea, trabajo en una panadería. Me pidieron que sacara 5 kilos de harina del fondo, de los panaderos. Fui a buscar la harina y no había nada con qué sacar la harina. Fui al jefe y le dije. Y me respondió, agarrá con una taza, no sé. Como 5 kilos de harina, que vayas como, agarres la taza y así vayas pasando los 5 kilos. Estuvo un buen rato. Claro, tuviste todo el día. Después, al día siguiente, me dijeron que por mi culpa habían malgastado toda una bolsa de esas grandotas de harina porque el panadero metió toda la bolsa a la mezcladora y sin fijarse qué había dentro y dentro estaba la taza que se rompió toda la mezcladora. Y pero igual, ¿cómo vas a dejar la taza adentro? No, pero ahí estuviste mal vos. O sea, la taza no la dejás adentro. Obviamente, el panadero no... ¿Cómo vas a dejar una taza adentro de la bolsa de harina? Y encima, ella se quejaba. Le contaba como, la culpa fue de ellos, ¿no, querida? Y va al ojo, está mal que ellos te hagan pasar... O sea, ellos te hicieron pasar 5 kilos de un lado a otro con una taza. Como si fuera un juego de gran hermano, tipo un desafío semanal. Una cosa así, como con una tacita vos tenías que ir a agarrar y así 5 kilos de un lado a otro. Que eras Tiago. Y después de eso, vos le dejaste la taza adentro del costal. Del costal de harina. Mirá, te voy a dar igual mi puntaje 6 tortugas. Porque igual, es un esfuerzo hacer eso. La verdad que fue bastante, pero o sea, volaban Tiaguito, ¿sí? Volaban desafío gran hermano. Desafío no superado. La mitad del presupuesto. La mitad del sueldo te damos ahora. Es que es así, claro, te ponían desafíos en esa panadería. Y si lo superabas, cobrabas todo el sueldo. Si no lo superaste, descuentan la mitad. Bueno chicos, ha llegado la hora de decir... Opama. Opama para ustedes. Opama para mí. Opama para todos y todas. Y nos vemos mañana. Sí. El barba quiere. Chau, bellos míos. Chau. Dulce doncela, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estrella, te abrazaré, te abrazaré. Yo sé que sí, la, 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 la.